Yo soy Daisy Spinoza, una de las candidatas del certamen Señorita 2013. Te quiero recordar que nos sigues apoyando a través de las redes sociales en mi camino hacia la corona. Porque yo vine por esta corona y claro, por el viaje a Hawái. Le quiero dar mil gracias a mis patrocinadores, a mi familia de matinee musical, muchas gracias muchachos, los quiero mucho. Y a Glam, Escuela de Modelos, gracias por toda su ayuda. Y a ti te quiero hacer la más cordial invitación este 15 de diciembre a la gran final. Y si quieres más información, mándame un mensaje a través de Facebook. Te espero. Gracias.